La estación invernal se cubrió con dolor Sobre mí, sobre mí, le voy Vendaba el cruel y ruin que dolor me causó Mi soñar sin cumplir quedó Me despediré con el corazón Te prometo que te encontraré Esta eternidad te alejó al final Y el dolor, y el dolor creció Por favor detén mi dolor con tu amor Sé que pronto te veré otra vez Y si el tiempo pasó, sólo Él nos unió Y podré protegerte al fin Por favor detén mi dolor con tu amor Sé que pronto te veré otra vez Y si el tiempo pasó, sólo Él nos unió Y podré protegerte al fin Y podré protegerte al fin Te veré otra vez 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 Te veré otra vez